Hola mis ricuritas, bienvenidos una vez más a mi locura de canal Hoy les tengo un video súper, muy diferente a todo lo que he venido haciendo para enseñarles a ustedes Pero hoy va a ser de verdad algo totalmente distinto porque les voy a hablar de algo que es súper extraño Que para mí con las investigaciones que hice me pareció como que en serio, eso existe Y es que te voy a hablar de una enfermedad Que yo personalmente la tengo pero que en realidad no tiene mucho efecto en mi, digámoslo así Yo tampoco la vería como una enfermedad pero la realidad es que es una enfermedad Pero no necesito medicación ni nada por el estilo Es una enfermedad en la cual se produce en una persona de 230 millones de habitantes Es decir, que es un caso súper, súper extraño Pero yo creo que podría ser un poquito, un poquito más Porque entre las investigaciones que he hecho, buscando, leyendo He leído comentarios de personas, de los artículos que han hecho Y yo creo que no es nada más una de 230 millones, yo creo que hay más Porque muchas personas me han comentado diciendo que tienen esos mismos efectos Esas mismas consecuencias o mejor dicho causas a través del agua Porque les voy a hablar de lo que es la enfermedad de la alergia hacia el agua Y yo personalmente como les digo la tengo Cosa que yo investigué por curiosidad Encontré que de verdad era una enfermedad de la piel Es decir, que cuando tienes contacto con el agua No sé si a todas las personas les pasará igual Pero en mi caso es así Sea el agua de la ducha, el agua de la piscina O el agua del mar Cualquier tipo de agua Cuando yo sudo también a veces me da la reacción Cuando, por ejemplo, estoy en el gimnasio O estoy corriendo O aquí estoy en la calle y sudo mucho Siento que me empieza a picar la barriga Siento que me empieza a picar el cuello Y es el sudor mismo A veces, no es siempre, no es todos los días Es muy escaso, pero me sucede Me da reacción en la piel Me salen como puntitos rojos Como picaditas de mosquito Picaditas de zancudo Y me da la sensación de rascarme porque pica Es como, sí, es como Es una alergia, exactamente Es como una alergia que enseguida te da reacción Por ejemplo, anoche Y les muestro los videos Me bañé Y sentí que me estaba empezando a picar Y yo ya me dio alergia al agua Y es que es así Porque apenas sales de la ducha Apenas tienes el contacto con el agua Te da esa sensación Y sientes que tu cuerpo te empieza a picar Por diferentes puntos del cuerpo Y cuando ves, tienes puntitos rojos Y tienes el área Como decir, sí Rosadita Y te da comezón Te da piquilla Y te quieres rascar todo Así como cuando te pica un zancudo Y tú ves el puntito rojo Y te quieres rascar porque pica Bueno, es la misma sensación Es igual En mi caso Hay muchos casos que son mucho más críticos Como es el caso de Alexandra Allent Es una chica europea Que el caso de ella sí es como bastante Bastante, bastante preocupante Porque la pobre No puede tener ningún tipo de reacción con el agua Ya que enseguida le da Mejor dicho, no puede tener ningún contacto con el agua Porque enseguida le da la reacción alérgica Pero el caso de ella es tan fuerte Tan, tan, tan fuerte Que a ella le salen ronchas Y siente que O sea, en sus relatos Dice que le quema Le arde Que es una cuestión Como que si lo estuvieran echando ácido en el cuerpo Y de verdad que debe ser súper doloroso esto Porque imagínense Tú te duchas Y te estás mojando todo el cuerpo Y de repente empiezas a sentir ese dolor Ella dice Que es tan fuerte Que hay veces que se le hacen ronchas Y le sale sangre O sea que Es casi que imposible que se bañe Ella dice que nada más a la semana Toma tres duchas Y que son sumamente rápidas Porque El dolor es tan impresionante Que le da dolor de cabeza Se pone a llorar Y etcétera, etcétera O sea, son diferentes los casos Y hay gente que también dice Que le da alergia al agua caliente Y otras que le dicen que le da alergia al agua fría En mi caso yo no tengo de verdad Ninguna Alergia específica A la temperatura del agua Yo soy cualquier agua Y cualquier temperatura Pero no es un caso crítico Como les digo Es simplemente que Es como que si me estuviera bañando Y en ese momento que me bañé Me picaron unos zancudos Unos mosquitos Y cuando salí de la ducha Ah, me di cuenta que me picaron los zancudos Y me pico Y me rasco Pero no es nada del otro mundo Y se quita como a los 15-20 minutos Esos puntitos O sea, yo me rasco Y ya Se me quita la necesidad de rascarme Porque ya sacié La necesidad de rascarme en el cuerpo En la zona afectada Y como vieron aquí Como pueden ver Aquí en mis videos Yo les muestro Más o menos lo que pude grabar Porque fue cuando salí de la ducha Y ven que en la parte de mi ombligo O sea, en mi barriga Tengo mi espalda Hasta vi que me salieron erupciones En lo que sería la parte del cuello Y la cara Sí, porque hay veces que me salen Dos, tres puntitos en la cara Y en la frente Y me rasco Porque me pica Pero como les digo No es nada del otro mundo No tiene Digamos En mi caso No tengo de qué preocuparme Porque no es algo que necesite Algún medicamento Algún tratamiento De hecho No existe cura para esta alergia Es una alergia En la cual es muy extraña Y hay Estudios recientes Que creen Que es como una reacción De ¿Cómo se diría? De De contraatacar El agua Porque es como Algo que está En la piel Que reacciona Al agua En forma de protección Ahora les leo Lo que diría El artículo Según estudios La reacción alérgica Al agua Se debe a la presencia De la piel De un antígeno Que sería Una sustancia Que activa El sistema inmune Hidrosoluble Es decir Que al contacto Con el vital líquido Se disuelve En este caso el agua El vital líquido Sería el agua Se disuelve Por lo que Atraviesa la capa externa Del tejido Y se hace Perdón Y hace Que las células De defensa Liberen Histamina Medidor químico Secretado Especialmente Por algunos Glóbulos Blancos El cual Causa Dilatación De vasos Capilares Y edema Igualmente Se conoce Un caso En los que Los cambios Hormonales Posteriores Al embarazo Desencadenaron En la paciente Piedra Al alergia Al agua Esto que Quiere decir Que Puede ser Que después Del embarazo Te dé Este tipo De alergia De hecho Yo Desde mucho antes Que yo empecé a ver Que me daba alergia Al agua No Que sabía que era Alergia al agua Yo no sabía que era Pero Yo echando broma Pensaba Y les decía A todo el mundo No es que yo soy alérgica Al agua No es que soy alérgica Al agua Y obvio Como es una alergia Que no se conoce Pues la gente Se reía conmigo Y como les digo Fue hace poco Que descubrí Que de verdad Existe esta alergia Y mi mamá Me dijo Que ella Cuando era joven También tenía Esta alergia Y después Se le quitó Con el tiempo Yo espero que Si es hereditaria Según ese artículo Como digo No lo confirmo Porque no sé Es el único sitio Donde he leído Que dicen que Puede ser hereditaria Yo espero que algún día Se me quite Porque de verdad Que al momento Que te da Es fastidiosito Porque te pica Es como que Si tú eras En un sitio En la selva Y te picara Muchos mosquitos Y obvio Eso te pica Y te da la sensación De querer rascarte Y te desespera Pero Como les digo Es algo que yo controlo Porque no es tan fuerte Como me a mi Es muy relajado A comparación De por ejemplo Esta chica Alexandra Allent Que ella Pobrecita De verdad Sufre con esta enfermedad Que según dicen Que puede hasta morir Porque es una cuestión Que sangra Y es súper extraño Ver que alguien Pueda ser alérgico A algo tan vital Para nosotros Que es el agua Y bueno Como les digo Es algo que de verdad Es extraño Y lo peor de todo Es que esto No tiene cura Esto no tiene Ningún tratamiento Ni nada La única opción Que te puedes hacer O poner Es simplemente Cremas hidratantes O pomadas O cuestiones Que te relajen Esa sensación Tan desagradable En la piel No hay ninguna medicina Ningún medicamento Que te pueda sacar De esta alergia Y bueno Eso es lo que les quería decir Con respecto a esto Para que de verdad Se enteren De que la alergia Al agua existe Les voy a decir Como digamos Algunas formas Si tú lo tienes Al igual que yo Te voy a dar Por lo que leo aquí Algunas formas De tratar De evitar Un poquito Esas sensaciones ¿Verdad? Ese desagradable Efecto Que te da Esta alergia Y una es Evitar al máximo El contacto Con el agua Ok Si se puede evitar Pero es obvio Que si llueve Te mojas Te tienes que bañar En algún momento Obvio Tú no vas a dejar Quedar sucio Por el resto de tu vida Pero digamos Que entre lo que cabe Puedes evitar Un poco el agua Mejor Bañarse con alguna Prenda de algodón Ligera Y reducir al máximo El tiempo Bajo la regadina O sea Que te recomiendan Que es mejor Que te bañes Con algo De ropa de algodón Que sea ligero Y que dures El tiempo Más corto posible Bajo la ducha Para este tratamiento Para quitarte Un poco De esa sensación Te recomiendan Cremas Que son para Calmar la irritación De la piel Que son como Por lo menos Lo que le dije yo Cremas humectantes Espumadas humectantes En algunos casos Se ha comprobado Que la aplicación Previa de aceite Gel O Lanolina Sobre la piel Permite al individuo Realizar deportes acuáticos Ya que reduce La posibilidad De sufrir Síntomas De urticaria Acuagénica Bueno Puedes tratar De hacer esto Si tú haces natación O Quieres hacer natación Pero te lo impide Este tipo de alergias A lo mejor Puedes tratar Puedes intentar A ver qué tal Si tienes alguna piscina Cerca o algo En tu casa Échate un poquito De aceite O gel Y métete en el agua A ver qué reacción Te da A ver si se te quita O Es simplemente Una forma De aligerar La sensación Que te da esta alergia Puede ser Originada también Por El tipo de minerales Que tiene el agua Que les añaden al agua Como ustedes saben Siempre el agua Tiene Una cantidad De minerales Que bueno Puede ser que esto Te haya reacción Y Te recomiendan Que siempre tengas Filtros purificadores En la casa Que podría ser Una solución Para este tipo De reacción En tu cuerpo O en tu piel Mejor dicho Puedes consumir Otros líquidos Para hidratarte Por ejemplo Jugos de frutas O verduras O incluso refrescos Yo no te recomendaría Refrescos Porque como todos sabemos Los refrescos Son sumamente dañinos Y en vez de hacer Una gracia Creo que vas a terminar Haciendo una moriqueta Porque te va a dar Otro tipo De enfermedad De los refrescos Así que Mejor toma Juguitos Con frutas Y verduras Que es mucho Más saludable Y más barato A la hora De la verdad Puedes utilizar Medicamentos Antihistamínicos Para controlar Los síntomas De alergia Al agua Pero que Obvio Esto simplemente Va a ser algo Temporal Porque este tipo De enfermedad No se cura Como ya les había dicho Esta enfermedad No tiene ningún Tipo de tratamiento Real O cura Para su Absoluta Eliminación Algunos De los síntomas Que puede darte Esta alergia Son brotes De ronchas Y prurito Que todos sabemos Que el prurito Es picor Que es lo que A mi me da mucho Prurito El agua Y el sudor Y dice que Esto se da En las áreas Expuestas Por ejemplo Después del baño Te puede dar En el cuello Te puede dar En la espalda En el brazo En el abdomen En todas estas áreas Hay veces que también A mi me dan En las piernas Cuando tengo Así Que me dejo el agua A veces que también Me dan Puede ser uno De los síntomas Dolor de cabeza En ocasiones A mi gracias a Dios Nunca me ha dado esto Como les digo Mi alergia es totalmente Totalmente baja Es simplemente Prurito Y ya En casos graves Se ha registrado Que al beber agua El paciente presenta Costilleo E inflamación De labios Entre paréntesis Edema de labios E incluso Obstrucción de garganta O sea Imagínense Lo difícil Y lo peligroso Que puede ser Esta alergia En ciertos casos Que podría llegar A matar Porque Inflamación de garganta Es algo De verdad Que es Yo diría Es muy grave Y es muy Muy peligroso Para uno Es mejor Buscar ayuda Médica Por gente Y bueno Mis ricuritas Espero que hayan podido Entenderme En lo que Quise dejarles Como mensaje Porque de verdad Que esto fue algo Un poco improvisado Simplemente investigué Y dije Voy a dar a conocer Esto De lo que yo padezco Y que muchas personas Padecen Y en la cual Es una enfermedad Que no se conoce En su totalidad Pero que debemos De conocerla Porque yo estoy segura Que alguno de ustedes Que me estará viendo Si llegaron a este video Es porque padecen de eso O tienen a un familiar Que tiene este tipo de alergia Y si Yo les recomiendo Que vayan al médico Siempre Para que se hagan Un chequeo Y ver Que tipo de grado Puede llegar A ser tu alergia Porque de verdad Que es muy importante Como ya saben Puede llegar a ser Muy peligrosa Gracias Al universo Y a la existencia Mi grado Es muy bajo Como les digo Nada más Pruritas Comezón Y listo No tengo otro efecto Y espero que No me llegue A más larga Y entonces Bueno nada Mis ricuras Espero de verdad Que hayan Aprendido algo nuevo Y Nada Por supuesto Siempre Lo mejor para ustedes Nos vemos en otro videito Mis ricuritas Hermosas Y preciosos Chau Chau